Traiciones No perdono las ofensas del que se ha animado Pues le doy piso al corriente que es el aventado Y que quede claro que aunque me vean serio y me miren calmado Demostré con hechos y con mil acciones el poder que cargo Yo no soy violento pero si se brincan las trancas soy malo Soy un angelito pero si se pasan soy el mismo diablo Jefe Toro traigo su bandera bien en alto Del cartel del golfo la cabeza que traigo Hay niveles y con un nivel alto me cuadro El respeto me lo gano hace de trabajo 0-1 el número que por todo el clave se andan preguntando A mi hermano R8 y al compa Rayo les mando un abrazo Amistades son muy pocas las que cargo aquí por un lado Porque la confianza se gana desde antes de que uno sea algo Y con esta nos vamos hasta Reynosa, Tamaulipa viejo Y así suena su compa Luis R. Conríquez Y puros corridos bélicos viejo Allá por Reynosa nos miran y hasta piñados Soy buscado por las leyes no me han encontrado Las duras el que me cargo son artesanales En las brechas y en el baile están los arsenales Allá por Reynosa conocen al primo yo creo que bastante Se habla de un muchacho que anda en tal peligro y logra atorarle Gracias al de arriba, gracias a su equipo está donde se encuentra La humildad la carga siempre por delante pa' lo que se ofrezca Se habla también de los metros allá en la frontera Un escar traigo terciado listo pa' la guerra Allá entre los cerros brechas y también veredas Traigo un equipón armado para la pelea La familia para mí es lo primero por ellos doy todo Que no se me enreden porque en calientito armo un alboroto Caballos y gallos, lujos exclusivos, la música en vivo Y no se confundan me dicen ser uno también el primito Chau! ¡Csudipeout! Panas y gallos, la música en vivo Gracias.